Hola amigos, bienvenidos una vez más a Nahuatl, hoy tendremos invitados especiales, consejos de salud y tips de decoración. Así es, hoy Marta estará acompañada por Alba de Concha, director de ProSport, quien nos estará contando acerca de los eventos que tendrá próximamente y que son de interés para todos los empresarios hispanos y canadienses. Claro que sí, estamos hablando de la rueda de Chicago, mejor, de la macro rueda, así que espérenlo. Y estuvimos en el mega concierto de verano donde se presentaron Miriam Hernández, Gilberto Santa Rosa y Fonseca. Y hoy de nuevo en nuestra cocina vamos a hablar de repostería y para eso hemos invitado a los expertos. Glorita Nao nos enseñará cómo preparar un cheesecake de fresa y Nebai nos trae consejos de decoración. Cuéntanos un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, hoy Marta les voy a hablar un poco sobre el estilo moderno contemporáneo, pero todo esto será en un momento, ya que aquí comienza su programa, Nahuatl. ProSport es la entidad encargada de la promoción del turismo internacional, de la inversión extranjera y de las exportaciones no tradicionales en Colombia. Y hoy nos acompaña su director en Canadá, el señor Álvaro Concha. Bienvenido Álvaro, gracias por estar con nosotros una vez más en Nahuatl. Muchas gracias Marta, muchas gracias por la invitación. Porque de casa nos vamos a una macrorrueda grandísima que viene muy bien programada por ProSport. Exactamente. El próximo septiembre 4 y 5 en la ciudad de Chicago vamos a tener la participación de más de 300 exportadores colombianos, con la participación de 97 compañías canadienses y aproximadamente igual número de compañías de Estados Unidos de la costa noroeste. Eso significa que vamos eventualmente a generar muchas oportunidades de negocios para los empresarios. Y si mal no recuerdo, a la fecha tenemos ya más de 2 mil citas de negocios ya programadas. Seguramente estamos en esa última etapa de acabar de programar las citas y tratar de darles lo que llamamos el perfect match entre compradores y vendedores. Estamos hablando, a veces vemos el NAFTA entre México, Estados Unidos, Canadá, como este triángulo especial que tienen por la cercanía. Y ahorita con otros, Colombia contratado de libre comercio con Estados Unidos, Colombia contratado de libre comercio con Canadá. ¿También busca ese triángulo de alguna manera para dar a conocer todos sus productos y que también estén invirtiendo en Colombia? Pues mira, Colombia hace ya algún tiempo atrás se tomó la decisión de llegar a los mercados de una manera muchísimo más decidida, tener acceso preferencial a los mercados donde potencialmente los productos colombianos pueden llegar. Para darte una idea, hace algunos años atrás Colombia tenía acceso preferencial a sus productos a más o menos unos 500 millones de consumidores. Y se emprendió, digamos, una estrategia bastante agresiva de firmar tratados de libre comercio. Y hoy tenemos acceso preferencial a más de 1.5 billones de consumidores, gracias a todos los tratados de libre comercio que estemos firmados. Adicionalmente a eso, hay un bloque nuevo, una alianza económica en la región que es conformada por México, Colombia, Perú y Chile. Esos cuatro países unidos son considerados la octava economía mundial y obviamente pues esto es para tener un mejor acceso y una mejor, digamos, forma de negociación para el mercado asiático. O sea que muchas cosas están pasando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial en nuestro país y obviamente pues ProExport tiene su aporte en términos de gestión comercial. Hablemos de protección también para el mercado. Claro, hoy en día estamos hablando de diferentes industrias, pero yo creo que las que más se promueven al exterior son por ejemplo el tema de los textiles, tengo entendido, no sé si manufacturas y por supuesto tiene que ser con alimentos, ¿no? Sí, mira Marta, tradicionalmente Colombia, digamos, ha sido identificado como un país netamente agrícola, a pesar de que no lo somos, pero digamos, ante los ojos de algunos compradores nos ven como simplemente una fuente de productos agrícola, lo cual sí es importante y lo cual sí tenemos una oferta bastante, digamos, diversa. De hecho, uno de los principales productos que vendemos en Canadá son frutas, son flores, son alimentos procesados. Pero nuestra tarea también es mostrarle a los potenciales compradores canadienses que el tratable de comercio nos da acceso a muchísimos otros productos y que tenemos unos sectores que son igualmente competitivos. Y que Colombia tiene una industria, digamos, que puede generar un valor agregado importante. Entonces, por eso en esta macrorrueda vamos también a tener no solamente compañías del sector agrícola o agroindustrial, sino también compañías de textiles, de confecciones y de manufacturas e insumos, específicamente en algunos sectores. Por ejemplo, ¿en dónde vemos nosotros en confección y en prendas de vestir que tenemos oportunidades? En uniformes. En prendas íntimas, en prendas íntimas, en vestidos de baño, en calzado, en cuero y sus manufacturas. Entonces, ahí es donde nos estamos concentrando fuerte, en jeanswear. Colombia compite en el mercado canadiense, en los sectores, digamos, de mercado medio y medio alto, donde hay valor agregado. Porque no nos olvidemos que Canadá es el onceavo importador del mundo y es el quinto importador per cápita. O sea, que realmente Canadá no necesita más proveedores de blue jeans, ni más proveedores de banano. Pero cuando Colombia llega con una oferta de valor agregado en blue jeans, entonces eso sí se vuelve interesante. Y se vuelve interesante cuando llegamos con una oferta con valor agregado que nos diferencia un poco del resto del lote, que llamo yo. Entonces, ahí es ahí donde Colombia se vuelve competitiva. Yo quiero que usted nos haga de nuevo la invitación. Nos vemos en Chicago. Nos vemos en Chicago, septiembre 4 y 5. La dirección web de la macrorueda es macroruedasproexport.com. Ahí van a encontrar la información específica de Chicago. A los compradores potenciales que quieran participar en esta rueda a través de ese sitio web, se pueden inscribir o nos pueden llamar directamente a las oficinas. Y obviamente tenemos un equipo que está constantemente atento a cualquier solicitud de los empresarios. Y ojalá que podamos lograr llevar, hoy llevamos 97 compañías, ojalá podamos en estas últimas semanas impulsarlo de una manera mucho más fuerte y finalmente llevar un grupo muy sólido de empresas. Encantada de tenerlo una vez más porque nos enseña muchas cosas sobre todos nuestros exportadores, los importadores. Y además, yo creo que el consejo con el que nos vamos es... En Proexport tenemos un eslogan que es, sí se puede y siempre se puede mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, sí se puede. Ese es el mensaje, digamos, que le quiero dejar a todos los empresarios canadienses. Y a los televidentes, Álvaro Concha, director de Proexport, sí se puede. Nosotros también lo estamos haciendo a través de la información. Muchísimas gracias, Álvaro. Esperamos seguir contigo y estamos apoyando Macro Rueda y seguimos nosotros también apoyando el resto de nuestros programas que también les va a gustar. Permítanos abrir la puerta a su nueva vida. Si viene en Canadá desde hace tres años o menos, el programa Scotiabank Star Ride es para usted. Este paquete puede ayudarlo a establecer su crédito o con asesoría financiera para la realización de sus sueños. Comience con el pie derecho. You're richer than you think Scotiabank. Y estuvimos en el mega concierto de verano donde se presentaron Miriam Hernández, Gilberto Santa Rosa y Fonseca. ¿A quién vienes a ver? Yo creo que a todos. Soy colombiana, me encanta Fonseca, Gilberto Santa Rosa, me encanta la salsa, pero a todos. Nos encontramos aquí con Christopher de Scotiabank, quien como siempre están acompañando a nuestra comunidad en estos eventos tan importantes. Bueno, somos un banco con una fuerte presencia en Latinoamérica y como tal necesitamos apoyar la comunidad latina. hispanoamericana aquí en Canadá. Este evento es perfecto y tenemos el compromiso también de educar a la gente en cuestiones de financiamiento, en cuestiones de establecer sus rutas financieras y ayudar en lo que podamos. ¿En qué consiste el programa Star Ride de Scotiabank? El programa se hizo en el 2008 y se hizo con la intención de poder ayudar a recién llegados al país a establecer un historial de crédito más rápido, más eficaz y también educar a la gente en cuestiones de financiamiento aquí en Canadá. Christopher es un especialista en hipotecas. ¿Cómo puedes tú ayudarnos a la comunidad hispana en la parte de hipotecas? La gente cree que entrando a Canadá hay que esperar unos dos, tres años para establecer su crédito y después poder comprar una casa. Con el programa Star Ride no es necesario. Nosotros tenemos unas comunidades donde podemos ayudar al individuo o a la pareja o a la familia a tratar de conseguir una casa antes de lo que tengan que esperar. ¿Cómo puede la gente latina, la gente hispana, contactar a una gente que hable español? Hay dos maneras, la primera sería yendo al website scotiabank.com slash startwrite, ahí pueden conseguir sucursales con el idioma indicado que están buscando. También la información de Christopher está en pantalla, si ustedes quieren o tienen alguna pregunta acerca de la parte de hipotecas, ahí está la información y Christopher con mucho gusto va a estar asesorándoles. Ok amigos de Nahuatl, continuamos aquí en el concierto y como siempre Scotiabank apoyando lo nuestro, apoyando a nuestra comunidad, muchas gracias Christopher. Así es, gracias. ¡Gracias! 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 ¡V aces! ¡Gracias! yo traje hoy un cheesecake que no necesita hornear. Perfecto. Es como un postre frío, ¿verdad? Entonces, ya les... Es súper fácil de hacer entonces. Cualquiera lo puede hacer y también para que, para sus invitados, para su familia, para que impresionen a la familia. Exacto. Háblenos un poco de los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy. Ok. El día de hoy, un paquete de queso crema, una lata de leche condensada y una lata, perdón, una taza de crema batida, o sea, la Whippy Cream. Ok. Hay dos opciones. Muchas veces la pueden comprar ya hecha o también simplemente la crema 35% se bate y queda así. Así. De cremosa. De crema. Y por supuesto las fresas. Y por supuesto las fresas. Ok. Perfecto. Entonces comencemos. Sí. Este simplemente es en la batidora colocan el queso crema pues en la batidora. Mucha gente, mira, sabes que yo he visto muchas amigas que hacen el... El... El cheesecake. El cheesecake, y el queso lo ponen en la licuadora. Ok. Y les queda perfecto. Y les queda perfecto. Ah, bueno. O sea, yo no lo hago, pero si he visto y he comido los... los... chisquetes de mis amigas y les queda bien. Pero bueno, yo como tengo mi batidora me gusta usar siempre mi batidora. Bueno, entonces comencemos. Entonces simplemente pones el... El queso crema. Estamos en el segmento que más me encanta a mí de postre. O sea, que perdemos la dieta en el día de hoy. Oh, sí. Siempre, siempre. Y siempre esperando. ¿Quién no espera el postre? Ay, sí. O sea, una buena comida siempre un buen postre. Siempre dejamos un espaciocito para el postre. También una lata de leche condensada. Ok. ¿Verdad? Todo esto se bate. ¿Verdad? Como por cinco minutos. ¿Y comenzamos a batir? Sí, pues se van a batir. Baten, baten previamente el queso crema con la leche condensada. Ok. Cuando ya esté la mezcla, que ustedes ven que ya está bien mezclada, le colocan la crema. Ok. ¿Verdad? La crema, ¿qué pasa con la crema? Muchas veces para que los postres o las tortas nos queden suaves, tenemos que utilizar el movimiento, o sea, para batirlo, no batirlo como, sino batirlo a mano. A mano. Terminamos batiendo la mano. A mano en forma envolviente. ¿Verdad? Porque eso le va a dar, ¿qué? Es más suavidad. No, más suavidad. Ok. Cuando a veces, a veces muchos dicen, ¿por qué me queda la torta tan dura? ¿Por qué me queda como piedra? O sea, la gente cree que batiendo, entre más lo baten, más suave les va a quedar. Exacto. No, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Así que todo lo contrario. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, sacamos. Ok. Bueno, pueden armarlo, el chisque lo pueden armar en estos moldes que son, que se abren, ¿verdad? Previamente, este chisque también lo pueden hacer con la galleta que normalmente se hace de chisque o lo pueden hacer con un bizcochuelo. Ok. Si tienen un bizcochuelo, que también lo venden hecho. Simplemente lo cortan al tamaño del molde. Y lo ponemos como base. Y lo ponen como base. Ok. Y le vierten el batido del queso crema, ¿verdad? Perfecto. Ok. Entonces, eso sí, mínimo dos horas en la nevera. Después que batan todo esto, lo ponen en su molde preparado, lo ponen en la nevera, mínimo dos horas antes de servirlo o desmoldearlo. Ok. ¿Dos horas antes de servirlo o desmoldearlo? Desmoldearlo. ¿Separamos con el cuchillo un poco la...? La crema para evitar que se quede pegado. Ok. ¿Verdad? Mira, ¿y esa receta la aprendes tú en Colombia, Venezuela o aquí? ¿O es una mezcla de los tres países? Entonces, cuéntame. Mira, de verdad, todo lo he aprendido aquí. ¿Aquí? Ok. Pero con tu sazón colombiana y venezolana también. Sí, exactamente. Con mi... Yo he tenido que aprender cuando yo llegué aquí a Canadá hace mucho tiempo, ¿verdad? Aquí yo no sabía hacer nada y entonces a mí me tocó aprender. Ok. O sea, que todo lo he aprendido aquí con las recetas de, bueno, de todo mundo, pues, de verdad. Pero que te quedan deliciosas porque los postres tuyos son divinísimos. Ya, gracias. Entonces, después que tengan ya el postre así, entonces ya lo vienen a decorar como quieran. Las fresas las pueden... Aquí están cortadas. Ajá. Aquí están cortaditas estas fresas. Esas pueden ser cortaditas. Ok. Vamos a colocar esas. Las pueden poner en teras, las pueden poner en slices. Ok. ¿Verdad? O simplemente si tienen otras frutas también. Aquí estoy yo cortando fresas, pues. Sí, no hay problema porque le pueden poner... Le pueden poner frutas, le pueden poner... O sea, eso va al gusto... De cada quien. O a la imaginación de cada quien. Ok, perfecto. Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Ajá. Súper rico. Miren qué delicia, qué rico. Súper rico, delicioso. ¿Quién no le va a gustar este postre? Le gusta a todo mundo. Niños y adultos. A todos. A mis hijos les encanta. Sobre todo también la tarde con un cafecito y las amigas en la casa. Para cualquier ocasión. O con tu esposito. Imagínate los niños. Para cualquier ocasión, para cualquier ocasión. De verdad. Quedan perfectos. Quedan perfectos. Quedan perfectos. Seguimos cortando fresas. Seguimos cortando, como te dije. Exactamente. Eso va a la imaginación de cada quien. Soy una experta cortando fresas. Sí, ya me di cuenta. Buena ayudante. Ok. Ok. Bueno. Le seguimos decorando alrededor. Miren qué belleza, qué delicia. Y por supuesto, ahora viene la parte más importante. Probarlo. Claro, claro. Eso no se puede dejar de probar. Y así queda el cheesecake de frente. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con más de Nahuatl. Hola, amigos de Nahuatl. Hoy me encuentro en la casa de la familia Banny Martínez, quien nos ha abierto las puertas de su hogar para mostrarnos la decoración moderna contemporánea que tienen en su sala comedor. Cuéntanos, Enelia, ¿en qué te inspiraste para hacer este estilo de decoración en tu casa? Bueno, primero que todo, muchas gracias al grupo de Nahuatl por haber escogido mi hogar para esta demostración. Yo me inspiré en lo contemporáneo moderno, por lo que lo moderno cambia más fácilmente que lo contemporáneo. Con lo contemporáneo puedo conservar muchos de los artículos y dar un nuevo look, ya solamente cambiando algunos accesorios. Algunos detalles, algunos accesorios, exactamente. ¿Cuáles recursos utilizaste para esta decoración? Bueno, los recursos. Fui a las revistas, a la internet, para mirar qué cosas modernas había. Y tengo amistades que me han dado muchas ideas para lograr este estilo. O sea, pediste varios consejos a varias personas. Gracias, Enelia, por invitarnos a tu casa. Y yo, por mi parte, continúo mostrándole a ustedes este estilo de decoración. El estilo moderno contemporáneo hace énfasis en líneas definidas, materiales naturales, colores neutrales y espacios abiertos. Es una excelente solución para aquellos que buscan un diseño de interiores moderno y confortable. Todos y cada uno de los elementos que tenemos en este ambiente, en este espacio, combinan a la perfección, ya que se minimizaron los detalles y se buscó por encima de todo la simplicidad de los elementos. Esto dio como resultado que los espacios lucieran elegantes y distinguidos. En este estilo, la ausencia es presencia, o como se dice generalmente, menos es más. Es decir, mostrar poco, pero con mucho gusto. En cuanto a los materiales utilizados, fueron madera, cristal, hierro, vidrio, metal. Y lo mejor es que no se utilizó un solo material, sino que se combinaron varios, pero siempre con elegancia. Recuerden combinar materiales que transmitan calidez con otros más brillantes que transmitan modernidad. La mezcla de sensaciones será la clave del éxito. La iluminación utilizada en este ambiente juega un papel muy importante, ya que resaltan los puntos focales de este espacio, generando de esta forma un ambiente cálido. Las lámparas son de acero inoxidable, son de metal, no solo iluminan los espacios, sino que se vuelven objetos de decoración. Recuerda utilizar cojines, alfombras, lámparas, cortinas y demás complementos decorativos para introducir color en tu hogar. En el colorido de los espacios modernos contemporáneos, como esta sala, observamos que existe la combinación de tonos en blanco y en diferentes tonos de marrones. Pero es permitido utilizar colores fuertes para puntos focales y accesorios, como es la pared del color rojo quemado que se utilizó en el área del comedor como un punto focal. Es importante saber que para tener una perfecta combinación en los colores, siempre debe utilizarse un 70% del color neutro. En este caso fue el blanco crema. Un 20% del color de la misma familia, pero en diferentes tonalidades, como en el marrón oscuro, en los pasamanos de los sillones. Y un 10% en los puntos focales, como la pared roja y los accesorios. Bien amigos, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa para seguir llevándoles a sus casas más información de actualidad y de entretenimiento en su idioma. Recuerden visitar nuestra página web para ver todos nuestros shows y síganos escribiendo y enviándonos sus fotos a nuestro email o a través del Facebook y el Twitter. Nos vemos en el próximo programa aquí en Nahuatl. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!